hola a todos nuevamente acá con un nuevo vídeo gracias por seguirme gracias por suscribirse si no están pueden hacerlo ahora y darme un me gusta este vídeo bueno ahora voy a hacer un vídeo acerca de cómo ingresar la dirección correctamente para que puedan llegar los paquetes sin un retraso o alguna pérdida no voy a hacerlo en diferentes lugares como es amazon ebay aliexpress banggood gear west y google estas son las tiendas más utilizadas que tienen mío acá bolivia no bueno bueno vamos a comenzar con esta plataforma amazon directamente a accounts acá está adres yo está en inglés en esta página en inglés pueden ponerlo en español pero yo trabajo comúnmente lo que es en inglés voy a agregar acá la dirección cómo se hace claro si tu paquete quieres que llegue acá a bolivia lo que les recomiendo siempre es primero ya elegimos el país en este caso sería bolivia online aquí tu nombre digamos juan pérez aquí la dirección lo que les recomiendo siempre poner la calle digamos calle calle josé digamos josé calvo etcétera pueden componer una coma o directamente el número de tu casa digamos número 50 acá lo que recomiendo siempre es poner el teléfono teléfono 778 4 no sé qué número es el teléfono en en el siguiente párrafo de adres digamos de la dirección o algunos le ponen dirección 2 a 32 ponen lo que es la zona digamos son una día 16 de julio llegamos un ejemplo está ahí 16 de julio la ciudad acá la ciudad tendría que ser digamos si vives en cochabamba cochabamba oquillacollo colpaquí guasacaba digamos la santacruz santacruz digamos si estás en warnes warnes digamos no ejemplo entonces yo voy a poner digamos te viviendo en cochabamba digamos ejemplo y en tiquipaya digamos pongo tiquipaya muy bien región estado digamos acá no está diciendo que pongan los tres tratos y nos está diciendo que datos de estos algunos se confunden con eso no pero en este caso acá en bolivia utilizamos lo que es departamentos no provincia ni regiones provincias se utiliza en argentina región se utiliza algunos países digamos estados se utiliza en eeuu como el 0 oregón california no en eeuu pero acá utilizamos departamento entonces acá como usted equipa ya colocó cochabamba listo o puede ser santacruz o así etcétera ahora zip code que es el zip code es un código para identificar una región no hay que confundirse con lo que es el código telefónico que es el 591 para bolivia eso es otra cosa digamos es una referencia telefónica mientras que este es un 5d es un código referido a una cierta ciudad ejemplo en eeuu tienen estados y ciudades no cada ciudad tiene su zip code ejemplo digamos si hubiese recibido acá en bolivia digamos tiqui paya hubiese tenido su propio código cochabamba y en la ciudad de cochabamba su propio zip code digamos no su código postal o la paz el alto así digamos el alto con su cierto código como no tenemos acá en en bolivia entonces directamente se pone 0 0 0 0 4 0 25 cualquiera para dar ahora acá tu teléfono tu número telefónico entonces pones tu número no si quieres puedes poner con 591 para que puedan contactarse los de amazon no en este caso puedes poner 591 y tu número no etcétera ahora porque pongo acá el teléfono acá hay algunos vendedores en algunas tiendas como es ebay solamente ponen la dirección le ponen la dirección todo eso no pero no lo ponen el número telefónico no sé por qué pero he recibido algunos paquetes que no tenían en ese dato en el paquete entonces por eso yo lo pongo acá el número y teléfono tantos o también podría ser acá no pero yo recomendaría acá entonces con esto ya van a saber que te están enviando los de correos no porque esto van a llamar si en el caso que el cartón no puede ubicarte o no puede atraer tu paquete bueno eso sería ahora vamos con la otra plataforma ebay vamos acá con setting acá está adres si pone en español debe decir direcciones acá tengo varias direcciones no voy a editar acá directamente ponen igual bolivia ahora algunos me decían puedo poner digamos la dirección de ecobol directamente si se puede pero como les decía siempre pongan el teléfono digamos yo quiero que me llegue acá ecobol la paz entonces pongo ecobol no perdón acá contact nine sería el nombre de ese tu nombre no juan díaz digamos ejemplo para adres acá acá pueden poner ecobol ecobol perdón ecobol la paz cochebamba o santacruz directamente la paz ahora acá tienen que poner lo que es el número telefónico también podemos dar un poquito más digamos centro digamos de la ciudad digamos o no sé no creo basta con ecobol la paz ya saben que es ecobol de la paz y acá pueden poner un teléfono tu número no chan 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 como les decía algunos vendedores no ponen ese dato de acá del teléfono pero con el si ponen estos datos que con lo cual así el cartel te va a ubicar qué pasa si tú pones solamente como la paz y podemos sacar el teléfono pero el que pase y el vendedor lo envió digamos pero sin poner el teléfono el paquete va a llegar acá a la paz pero no van a saber a quién entregar solamente va a estar como un hombre juan díaz entonces solamente va a decir como la paz es como si estarían mandándose a ellos mismos no de cobol entonces tu paquete va a quedarse ahí rezagado o se va a perder ahora pero si pones acá el teléfono automáticamente ya te van a llamar no es la ciudad digamos la paz estate como le decía acá en bolivia es departamento entonces como es la paz la paz no más directo no hay más muy bien zip codec 000 teléfono entonces tu teléfono puedes poner 591 y tan 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 tu número telefónico y guardas ya tienes que configurar tu dirección correctamente para que llegue a cobol en aliexpress es similar digamos vamos a tu aliexpress digamos tu cuenta acá dirección de entrega acá tengo algunos configurados vamos a añadir uno nuevo muy bien como decía acá su nombre digamos su luis medina país bolivia no buscamos bolivia muy bien acá la dirección bueno hay veces hay que ser bien específicos si quieres si vives en el centro digamos si estás dentro de cuarta niña de santa cruz ejemplo digamos calle no sé ramón algo no número perdón número tantos 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 ejemplos y como decía el teléfono pongan eso tan tantos ya es mi número telefónico digamos cualquier número acá pueden ser bien específicos entre calle digamos luís tanto digamos y mercado no sé el mercado medina digamos ejemplo no sé ya mercado tantos digamos y aquí zona del centro bien específico para que el cartero pueda traértelo a tu dirección y puede llegar rápidamente ciudad como les decía estamos en santacruz santa cruz estado acá estado digamos es para eeuu provincia para argentina región digamos para españa algunos países utilizan esa palabra de región acá nos utilizamos la palabra departamento entonces directamente santa cruz muy bien código postal como decía 0 0 4 0 o 5 0 número telefónico ya listo con esto ya tienes configurado no está todo ok validado guarda si ya tienes dirección para el expreso vamos con van google es similar acá está adres book o en español debe decir lista de direcciones acá añade uno nuevo similar tu correo face 9 digamos el primer nombre no luís vargas digamos aquí tenemos acá al igual digamos calle tantos en número tantos teléfonos tantos digamos adres 2 digamos zona no sé para especificarlo bien tanto ciudad digamos en este caso va a ser el alto el alto el alto acá región aquí está muy bien aquí tenemos el país buscamos bolivia ahí está bolivia miren si te dan cuenta está todo provincia región y aquí ya tiene un autocompletador tu completador acá no muestra nada de provincias de cochabama digamos o provincia murillo en la paz digamos acá te muestra departamentos no significa estamos en el alto es la ciudad digo el departamento sería la paz del teléfono tantos 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 tu zip code digamos 0 0 0 0 0 como les decía con esto ya tenemos configurado acá muy bien en gilbert es similar nos vamos a tu cuenta de cada ses clic editar profile address book acá está bien añadir nuevo y lo mismo tu nombre digamos samuel vale vale ya cualquier tu email strip acá iba lo mismo digamos en este caso quiero que llegue a cobol santa cruz digamos el cobol pueden poner también así si quieren digamos el cobol central santa cruz listo acá como les decía el teléfono para que puedan llamarte si en el caso que el vendedor no envíe con el número de teléfono que vas a configurar acá acá abajo muy bien acá el país igual tiene su completador a bolivia vamos para directo a bolivia seleccionado si han visto acá está ahí está ahí dicen no es el estado en este caso nosotros no tenemos estado tenemos departamento santa cruz ciudad santa cruz muy bien aquí ya tenemos configurado el número telefónico ponemos el número telefónico acá el cico de cinco ceros o cuatro cualquiera listo con ese teníamos el cobol central santa cruz va a llegar ahí acá el teléfono va a poner digamos paquete ya como les decía algunos no envían número telefónico solamente ponen dirección entonces para que no se pierde tu paquete pones el número acá en adres 2 ahora vamos con igogo igual similar así vamos a mi cuenta pico lento acá muy bien ahora sí donde está el libro de dirección lo mismo añadí dirección acá pones tu nombre Juan digamos Sánchez tu email cualquier cosa yo voy a poner acá selecciona buscamos Bolivia a ver dónde está acá está Bolivia muy bien teléfono tu teléfono pues pone 591 si quieren pero es como envío esto pase para el paquete no entonces está la aquí está el estado como le dicen no en este caso para nosotros el departamento digamos potosí digamos potosí para la ciudad potosí digamos potosí 5 de 0 0 0 0 acá la dirección digamos calle tantos número tantos digamos y como les decía teléfono pongan eso una recomendación teléfono y aquí digamos entre avenida avenida suárez digamos no sé suárez y rotonda tantos no ya visto zona el palomar no sé cualquier zona listo con ese tienes bien diferenciado entre avenida basta eso entre avenida porque como es una ciudad pequeña van a encontrar rápidamente muy bien entonces dicen guardar y ya está con ese tendremos configurado entonces esa es la forma digamos de poder escribir correctamente la dirección para que el cartero puede llegar rápidamente a tu casa y dejar tu paquete si en el caso que vivimos en un lugar alejado de la ciudad entonces te van a llamar por eso ponemos siempre el teléfono en la dirección para que te puedan ubicar rápidamente un número y te llamen y puedas ir a recoger el paquete esto sería este vídeo un poquito extenso pero para que puedan entender cómo poner correctamente la dirección y que puedas recibir satisfactoriamente tu paquete bueno eso sería todo con este vídeo nos vemos a todos suscríbanse digan me gusta este vídeo compártanlo y así podamos saber más de lo que es compras por internet bueno eso sería todo chao chao a todos chao chao